Bueno, pues aquí está Kiko, Kiko, ¿no? Kiko, este yaco en concreto, ¿qué edad tiene este ahora? Cinco meses. Cinco meses. Es papillero, nos lo van a dejar por no poder atenderle. Y bueno, pues buscaremos un hogar a Super Kiko. No es normal que nos suelan dejar pajaritos, pero bueno, de vez en cuando hay alguno. Y sin más.